La tercera jornada de carnetización se desarrolló en la cancha Polipolvo, donde los dueños de estos animales llegaron para mantener al día la documentación de los caninos. El fin de esta carnetización es para que ustedes, los que sean dueños o tenedores de estas mascotas, este carnet los acredite como tenedor y poseedor de ellas. Agradeciendo a la ciudadanía que lleguen aquí con estos animalitos, que nos están colaborando y a la vez ellos están siendo servidos por la alcaldía para que estos animales estén carnetizados, para que estos animales potencialmente peligrosos tengan toda la norma que los indica la 1801 y también la ley 1774. De la misma manera, la profesional en el campo veterinario invita a la comunidad para que lleven a sus caninos a la última jornada que se estará realizando el próximo sábado. Hay que recordar que en el barrio El Cincuentenario, en el Parque El Bosque, este 21 de julio, vamos a hacer la última jornada para el censo de estos animales potencialmente peligrosos. Recuerde, la norma es importante para estos animales. Cuando nosotros saquemos a estos animalitos debemos tener el bozal reglamentario y que este bozal, a medida que el animalito, la mascota vaya creciendo, debemos de hacerle el cambio de estos bozales. También nosotros debemos de recordar que debemos sacar con la bolsita, debemos sacar con la correa o la tradilla para que estos animales cumplan con toda la norma. Hay que también tener en cuenta de que todos esos animales debemos de educarlos. La educación es fundamental para que estos animales crezcan en armonía con la comunidad. Las personas que asistieron a este censo y actualización de datos de estas razas pudieron diligenciar el carnet de movilidad para estos animales como lo contempla el nuevo Código Nacional de Policía.